Música Los sábados a las 11 de la mañana, quien quiera oír, que oiga. El reconocido programa del comunicador popular Ezequiel Guasora está en La Rebelde. A un cura candidato. Es algo inusual para la política y yo hacía referencia a lo que había sido el padre Mujica, ¿no? Y ya lo tengo en línea. A nuestro querido candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, padre Eduardo Graham. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. Ezequiel Guasora, lo saluda. Ezequiel, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, el gusto es mío, Eduardo, siempre. Un placer, un placer. Contanos, Eduardo, contanos por qué esto es bastante inusual para lo que es la política en general, pero particularmente para la República Argentina. ¿Cómo es eso de que sos cura pero que te convencieron para que seas candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires? Contanos un poquito cómo se fue dando todo eso. Mirá, la verdad es que es muy interesante. Es inusual. Es verdad que en las últimas décadas es inusual, pero si tomamos nuestros 200 años de historia, no es tan inusual, ¿no? Ha habido desde Tucumán en 1816, Salma Alberto Esquiu, ya en la última parte del siglo XIX, y después ha habido más recientemente algunos cargos menores, Farinelo creo que era diputado, si no lo ha habido mal. Y en algunas otras provincias también ha habido concejales, cargos no de gobierno de la provincia, pero sí de estar en alguna rol que solemos decir la acción política, ¿no? En Capital es más inusual, pero esto se dio, para mí fue muy inesperado, ¿no? Un día me dijo Guillermo Moreno, yo vengo acompañando espiritualmente el peronismo en algunas de sus agrupaciones, estaba cerca de principios y valores, hará más de dos años, casi tres años, y tiene que ver con un discernimiento personal, que yo hago de la situación muy desafiante que vivimos en el momento actual. El pueblo argentino y el mundo entero, todos los pueblos del mundo, ¿no? En este momento, yo creo que el paradigma, para decirlo con dos imágenes bien claras mundiales, estamos saliendo de una concepción líquida a una concepción sólida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Viste? Los que buscan la liquidez bancaria como solución para el país, las soluciones financieras, me dicen que hablan de liquidez financiera, o... La timba, la timba, Eduardo. Y claro, finalmente es eso, económicamente es el neoliberalismo o la socialdemocracia, que hablan de la sociedad líquida, del amor líquido, donde se disuelven las estructuras de los pueblos, de sus raíces, su capacidad para proyectarse. En este momento, el mundo, el desafío es volver a hacer, tomar tierra, hacer, este... Recomponer la solidez, fíjate que es sólido, ¿no? La tierra es sólida, de ahí viene solidaridad, ¿verdad? O sea, un pueblo solidario es quien está cada día, a través de las relaciones personales, construyendo, empezando por los más débiles, esa solidaridad de una sociedad le da solidaridad a sus proyectos. Y este giro que está habiendo, yo creo que era necesario que en la ciudad tuviera una voz, y ante la propuesta que me hizo Guillermo, que me sorprendió, como te decía, después hice un discernimiento, lo pensé, lo consideré, lo consulté, amigos, laicos, culos, obispos, después con ese consenso tomé mi decisión personal. En lo práctico implica que el tiempo que dure la competencia política y el cargo, yo sigo siendo sacerdote de Buenos Aires, puedo dar ni ya solo, pero lo presino de armizar en público, porque sería, digamos, contraproducente para la obilía de una misa, por ejemplo, o de un bautismo. Pero desde mi corazón sacerdotal de siempre afronto esta nueva tarea y este nuevo rol con mucha dedicación, ¿no? Apasionado por esto que te estaba diciendo, por poder colaborar con quienes viven trabajando en hacer un cambio en el modo de vida de nuestra ciudad y en sí tenía con el país, ¿no? Tal cual. Vos sabés, Eduardo, que no la tenés fácil. Hace del 2007 que el PRO, hoy juntos por el cambio, gobierna la ciudad autónoma de Buenos Aires. Primero fueron 8 años de Macri, ahora estamos 16 años, 8 años de Horacio Rodríguez Larreta. ¿En qué se va a basar la campaña, Eduardo? ¿Cuáles van a ser los ejes de la campaña para que puedas enamorar, seducir el voto porteño? Mirá, creo que tenés razón, son 16 años que por un lado dejan claro que no nos pueden ofrecer nada distinto de lo que ya hicieron. Exacto. Eso creo que está bastante claro. Van a hacer lo que ya hicieron, si no ellos lo hubieran hecho antes, ¿verdad? Tal cual. Entonces, ahora, el desafío que te hablaba antes, ¿cómo se traduce para la ciudad? Que la ciudad tiene que verse más desde sus barrios, no desde el centro financiero de la ciudad. Que además, viste que los bancos coparon el centro hace mucho tiempo. Es impresionante. Bueno, es la city porteña, ¿no? Claro, la city porteña. Mientras que en Buenos Aires somos los barrios porteños. Yo, en mis sacerdotes, yo caminé por 6, 7 barrios, ¿viste? Chacarita, Lugano, Belgrano, Almagro Caballito y ahora estoy en San Telmo. Claro. Y además con los amigos curas o de actividades, uno va a las villas, a otros barrios de la ciudad. Cuando éramos chicos, la alegría era los barrios porteños. Tal cual. Los siembros, los... Entonces, acá lo que necesitamos es estimular la vida comunitaria en nuestros barrios. ¿Qué significa eso? Poner en sintonía los clubes de barrio, de deportes, los centros culturales de los barrios, los bomberos, los lugares de culto de cada barrio, para que en esa sintonía comunitariamente terminar de ver qué necesita ese barrio, con qué fuerzas cuenta para que en una sinergia entre el gobierno de la ciudad, más cada barrio, se realice que cada barrio salga adelante por sus propias fuerzas humanas, porque el capital humano es lo más importante en esta recomposición de la solidaridad, y en la ayuda del gobierno de la ciudad se trata nada más que de reorientar presupuestos de publicidad en inversión en barrios, pero haciendo lo que el barrio pide que se haga, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, comandada por el padre Eduardo Graham, por ejemplo, un ejemplo que te tiro, Eduardo, que hoy están sufriendo y muchos los trabajadores de la salud, los enfermeros, ¿van a ser reconocidos como tales, como profesionales de la salud, o van a seguir siendo administrativos como los reconoce Horacio Rodríguez Larreta? ¿Se termina eso de administrativos y realmente se lo va a reconocer como profesionales de la salud, Eduardo? ¿Con vos como jefe de gobierno? Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra propuesta del partido, y ya antes de que yo me sume como candidato ya era esa la propuesta del partido. Muy bien, muy bien. Los enfermeros son verdaderos profesionales de la salud, y ellos tienen que participar con todos los otros agentes de la salud, en cada centro de salud, médicos, administrativos, enfermos, enfermeros, familiares, y el barrio todo, para que los centros de salud puedan ser más dignos de atención, necesitan más servicios, necesitan más ayuda, los médicos están trabajando desalentados, ellos tienen que estar fortalecidos por la ciudad, no exigidos, ¿no? Y eso se hace con comunidad, sí, exactamente. Eso es muy importante porque nos escuchan mucho los enfermeros, muchos me dijeron, cuando se enteraron que te iba a entrevistar, pregúntales, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, ahí está el compromiso que asume Eduardo, pero ya lo venía, como viene diciendo Eduardo, no solamente ahora porque está en campaña, sino que ya lo tenía considerado, de que los enfermeros son profesionales de la salud, no son ningunos administrativos. Con respecto al tema seguridad, Eduardo, ¿vas a unificar, vas a trabajar mancomunadamente con provincia y nación, pero fundamentalmente con nación, para que las fuerzas de seguridad sean la policía federal, y no este invento de policía de ciudad? O sea, ¿van a unificar fuerzas? Mirá, el tema seguridad, como vos insinuas claramente, tiene que ver con un problema nacional, y eso, claramente Guillermo Moreno, cuando se lo pregunta, el problema principal es terminar con el Paco, y para terminar con el Paco, como dice Guillermo, va a ir directamente con la banda presidencial y el bastón de mando, al Nordelta. Eso significa también que él pide a cada una de las provincias y de todas las fuerzas de seguridad que se ponga a la disposición del presidente. Y claro, porque tenemos que recordar, Eduardo, que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad. Exacto, y no va a haber ninguna provincia y menos Cava que se niegue a eso. Entonces, de ese modo, el Paco se termina su producción y su distribución desde Nordelta en 24 horas. Así que el paso siguiente, que es importantísimo, para lo cual una vez más es necesario, ese entramado comunitario en cada barrio, es asumir a los hermanos que van a estar con un síndrome de abstinencia. En nuestra mesa de salud se está trabajando hace meses en eso, y llegamos para diciembre con una propuesta clara en la que va a hacer falta la ayuda de cada barrio, de cada comunidad, porque nuestro cálculo nos da que son 250.000 hermanos que van a estar con esa necesidad. ¿Tanto, Eduardo? Así nos dicen en nuestra mesa, sí, no solo en Capital, estoy hablando de todo Cava, Rosario, Córdoba, ¿no? ¡Qué barrio! Hablamos del país, hablamos del país. Es una mesa nacional la que se está trabajando sobre este tema hace meses. ¿Y las edades, Eduardo, rondan entre qué rangos de edad, más o menos? ¿Son todos jóvenes? ¿O la mayoría jóvenes? Son adolescentes, jóvenes y un poquito más grandes. Sí, la mayoría jóvenes o adolescentes. Es nuestro flagelo principal, ellos son la primera víctima, pero también un país no puede levantarse de vuelta con los trabajadores teniendo que ir para trabajar si no saben si le roban la cartera, si te tiran al piso, te lastimás. Eso es el paco, eso no es el crimen organizado. Claro, claro, claro. Sí, bueno, lo que está diciendo Guillermo es ir a la centraña. A la centraña. Sí, bueno. La verdad que da mucha bronca, Eduardo, que muchos sepan dónde reside el problema y que se hagan los distraídos por complicidad, porque yo a esta altura no tengo dudas que hay complicidad. Claro, pero bueno, si la gente nos vota, es una decisión presidencial de Guillermo de la misma noche del 10 de diciembre. Eso es interesantísimo. El tema de educación, Eduardo, ahí vas a tener un gran desafío como jefe de gobierno, porque vos viste que no hay cupo, que no hay cupo, que no hay cupo, entonces te arrean, arrean a las familias a que vayan a las escuelas privadas. ¿Cómo vas a manejar esto, entendiendo que la educación pública es fundamental? Fundamental, porque si no hay paridad para todos en la educación, no hay justicia social alguna. Tal cual, tal cual. Mira, hay muchos colegios y organismos que vienen trabajando, por ejemplo, para evitar la deserción. Hay que apuntar, sí, hay que apuntar fuertemente ahí. Eso es prioridad, eso es prioridad, porque eso, digamos, prevención. En la salud existe prevención. Acá la prevención sería que el que está dejando la escolaridad, no la deje. Ahí tenemos que fortalecer quienes hacen esta tarea, que lo hacen muy bien, pero a veces lo hacen con pocos medios. Y también hay muchos adolescentes y jóvenes que con la educación clásica no se hallan. Y de golpe, centros que incorporan arte, deporte, logramos que se incorporen. Hay que, digamos, trabajar en sinergia, tender lazos, para que gradualmente nadie quede afuera. Sí, pero dijiste algo fundamental, que creo que es que el Estado, que el Estado tiene que proveer las herramientas a los profesionales para que puedan ejecutar estas políticas, Eduardo. Creo que pasa por ahí también. Fundamental, fundamental eso. Las herramientas, el tiempo, el sueldo. Claro, un sueldo digno, un salario digno. Creo que los maestros, claro, los maestros que están trabajando en barrios carenciados tienen que tener mejor entrada, porque eso también está más exigido, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Y eso se logra con la redistribución de los presupuestos. No hay que subir los impuestos, hay que orientar el presupuesto de la ciudad. Y sí, si estamos hablando de que es la ciudad más rica del país, Eduardo, ¿cómo puede haber tanta desigualdad? Es una decisión política de Juntos por el Cambio, que haya tanta desigualdad en Cava. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con esa sociedad líquida que te decía antes, porque si mirás las grandes ciudades del mundo, incluido el llamado Primer Mundo, pasa lo mismo. Claro, son decisiones políticas, sí, sí, sí. Es una, viste, derivación de esa combinación de neoliberalismo con sociedad líquida que no te, que te anestesia la sociedad para que no reaccione comunitariamente. El otro día diste un ejemplo de Shakespeare, que me gustaría que lo digas, que lo cuentes acá, Eduardo, ahora. De cómo miran a la sociedad, de cómo ven a la sociedad. Claro, porque cuando yo soy un hombre de teatro, dirijo teatro, desde que me enseñó Juan Carlos Gené, nuestro gran dramaturgo, director y formador de actores y directores, algunos de los mayores lo reconocerán, también con un gran, digamos, testimonio de vida política. Pensá que él estuvo en el avión de la Vuelta de Perón. Claro, claro, claro. Que para que vuelva hubo un cuerpo de, no sé si el número no me acuerdo, 100, 120 artistas y hombres representativos de la sociedad, que, digamos, acompañaron el viaje de Perón. Él estuvo ahí junto con Carlos Mujica también, ¿no? Sí, 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 estaba Carlos Mujica, Rucci, estuvo, sí, estuvo Lorenzo Pepe, sí, sí, varios, varios. Bueno, entonces, Juan Carlos Gené, Shakespeare era uno de los autores que él no sabía transmitir, y vos ves las obras de Shakespeare, y vos ves la gente del Palacio, viste, que habla mucho, pero ni oye ni escucha al pueblo, viste, no lo mira ni lo escucha. Claro. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y a mí me parece que eso es lo que nos está pasando a los ciudadanos de los barrios de la ciudad, que vemos que los que están en el Palacio hablan, hablan, y hablan, pero escuchan, pero miran, viste. Claro. Uno entonces tiene que estar con el soberano, el soberano es el pueblo. Tal cual, tal cual. Escuchar y ver junto con el pueblo soberano, y vamos así recuperando soberanía, paso a paso. Aparte, Eduardo, que escuchar... La ciudad que queramos. Aparte, Eduardo, cuando vos escuchás y ves, vas a conocer de primera mano los problemas que padecen, y en base a eso vos tenés que resolver. De eso se trata. Exacto. Y que la solución que brindás, colaborando, sea llevada a cabo con el compromiso de la gente del barrio. Tal cual. Porque eso hay que demorarle también. No solo pedir y que me den. Claro. Sino, juntos veamos qué acciones tomar en la que cada uno participe con la parte que le toca. Tal cual. Y eso es lo que hace comunidad, ¿no? Eso es lo que hace comunidad. Tal cual. Bueno, Eduardo, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta hermosa charla. Mucha suerte para las próximas elecciones paso, que se celebran el 13 de agosto. Y como dice el eslogan, la ciudad... La ciudad... Es una pregunta y vos me la respondés y nos despedimos. ¿La ciudad tiene cura? Sí, y como dice Dostoyevsky, que le gusta citar al Papa, la salvación manda del pueblo, dice Dostoyevsky, la cura vendrá del pueblo. Entonces, la ciudad tiene cura su pueblo. Eduardo, muchísimas gracias. Si me dejas, aprovecho para indicar, justamente... Dale, dale. Si quieren colaborar en la visita a los barrios, mandarnos un mensaje, decir que quieren participar cuando vayamos a su barrio, si tienen alguna idea crítica, o si también, también un llamado especialísimo, si quieren colaborar con ser los fiscales de mesa en sus propios barrios, porque no sabés que los votos, además de tenerlos, tenemos que poder contarlos. Tal cual, tal cual. Entonces, quien quiera ser fiscal, sería una ayuda política importantísima para la ciudad. ¿A dónde...? Voy a mandar un WhatsApp a este número... Dale, pásalo. ...1-1-1-3-3-8-8-3-3-0-0... Repetido. ...1-1-3-3-8-8-3-3-0-0... ...o mandar un mail a... La Ciudad Tiene Cura, punto... ...Supueblo, arroba gmail.com. Muy bien. 1-1-3-3-8-8-3-3-0-0... ...se pueden comunicar ahí, o al mail... ...Laciudad Tiene Cura, punto... su pueblo su pueblo, arroba gmail punto com exacto perfecto, Eduardo, muchísimas gracias por esta hermosa charla muchas gracias a vos a tu equipo, un saludo para la audiencia y seguimos comunicándonos te mando un fuerte abrazo, Eduardo un fuerte abrazo muy bien chicos, ahí pasaba algo muy inusual para la política argentina pero fundamentalmente para la ciudad autónoma de Buenos Aires el padre Eduardo Gran, precandidato a jefe de gobierno por principios y valores, bajo el eslogan la ciudad tiene cura su pueblo, son las doce y diez del mediodía en toda la república argentina la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, trece grados uno, vamos a escuchar porque tenemos consigna hoy hoy hay pregunta, a quien vas a votar entre Massa Grabois y Guillermo Moreno y por qué a ver qué están diciendo los oyentes Day, buen día ese, qué tal, te habla Pachu de Montegrande cómo andás Pachu? te quería decir algo compañero decime si tu candidato era Aguado de Pedro no, no, no era yo creo que también ahí en su momento no, deberías rever si era tu candidato no, no era mi candidato ya que él entregó el 60% del agua dulce argentina a un grupo de grego de israelí que es el mismo que está generando la sequía en Uruguay sí, claro entonces cinco provincias hay muchos que también tienen que rever eso porque ya venía pifiando desde hace rato te mando un abrazo compañero gracias y no me dijo Pachu a quién va a votar y por qué, no importa si querés Pachu mandá otro audio diciéndome a quién vas a votar y porque tengo otro buen día amigo amigo y compañero Ezequiel buen día como siempre impecable la columna siempre impecable diciendo las cosas con transparencia gracias y comprensible obviamente cómo nos vamos a quedar con masa nos quedamos con Moreno pero sería importante tener que también se ponga a discusión a los traidores Ezequiel a los que dicen que hay que vender las Islas Malvinas a los traidores que hablan mal del país hay que ponerlo en el escenario y decirle que son traidores un tal Larreta un tal Macri un tal Iglesias un tal Bullrich nombre y apellido como dices tú hay que mandarlos al frente como traidores a la patria y como personas no gratas en nuestro país Ezequiel un gran abrazo y seguimos escuchándote gracias gracias que más hay buen día compañero no me gusta lo que acabo de oír tu discurso resta no suma tené en cuenta una sola cosa el peor de los nuestros es mejor que el mejor de los de ellos el peor de los nuestros tal vez sea masa casi con seguridad es masa pero tenemos que encolumnarnos detrás de masa porque es el único que puede ganar Moreno no suma voto grabó y no suma voto y si vuelven a entrar como nos pasó en 2015 se va todo al joraca entonces encolumnemos detrás de el peor de los nuestros no no a ver yo no quiero para mis hijos una república argentina minada de narcotraficantes no no yo no quiero eso para mis hijos ahora si alguien lo quiere que vote a masa no hay problema no hay problema pero aparte que no te lo estoy diciendo yo te lo está diciendo la que te quiere hacer encolumnar con masa que es cristina ella te está diciendo que tiene certeza de que tiene lazos profundos con el narcotráfico masa no te lo estoy diciendo yo que yo no sumo que resto que resto pero si vos sos peronista este muchacho que me mandó el audio si sos peronista votalo a Guillermo no Guillermo no gana bueno votalo votalo para que gane que vas a bueno si y aparte si querés entregar tu dignidad entregala yo muero con las botas puestas a ver quiero escuchar el final del audio dale mejor que el mejor de los de ellos y entonces podemos salvar que en la república podemos salvar lo que nos queda y poder seguir adelante con la perspectiva de conseguir algo mejor es lo que pienso él está bien se te respeta buenas tardes pero a ver este no es nuestro por eso yo digo poquito de memoria si al tipo si el tipo viene de la UCD afiliado a la UCD de Álvaro del Sogaray de que me vienen a hablar que es el peor de los nuestros dicen el peor de los nuestros de 100 veces mejor que el mejor de ellos ellos hablando del enemigo juntos por el cambio pero este no es nuestro este de la UCD este más macrista que Macri de que me están hablando después acá hay unos compañeros es algo interesante no los compañeros de una no sé de MT Info MT Info yo no me colgué de nadie muchachos de MT Info porque me están acusando de que me colgué de Cristina no me colgué de nadie yo papi a ver papi yo te voy a explicar lo que hice MT Info yo tuve las pelotas las pelotas tuve bien puestas para cuando ustedes y muchos más estaban abajo de la camita ir a hablar ir a hablar con fundamentos y argumentos contundentes de la década ganada de la década ganada y me colgué de Cristina y de Néstor no había que sacar a Macri y había que persuadir a los compatriotas para que no vuelvan a votar a Macri en el 19 eso hice y aparte tuve las pelotas porque acá todos hablan de de la nata ese esto Feynman es esto Majul es esto Jonathan Vial es esto yo no vi a MT Info ir a interpelar a estos locos yo no me colgué de nadie yo hice la mía yo hice patria bien cagadito de hambre saltando el subte y saltando el tren porque no tenía para cargar la sube y con un telefonito celular y un micrófono MT Info así que lávense la boquita antes de decir que yo me colgué de alguien lávense la boquita lávense la boquita si hay algún audio más dale mandalo por favor Zora mi voto es igual para Guillermo Moreno muy bien porque me representa y es el único que puede sacar el país adelante vamos y bueno y es el único que queda en el peronismo que